Lamentablemente terminamos por ahí sufriendo un partido que en el principio del primer tiempo habíamos iniciado muy bien, los chicos hicieron muy bien, un muy buen partido en el primer tiempo logramos una ventaja y después con la superioridad numérica no supimos resolver lo que nos planteó por ahí el rival no tuvimos la paciencia que por ahí se necesita en ese tipo de situaciones y bueno, el gol también de ellos le dio un poco más de... le levantó el estado de ánimo con ellos y por ahí te genera dudas a nosotros y eso porque no querés equivocarte, no querés cometer errores y bueno, por ahí se dan ese tipo de situaciones, pero por suerte pudimos ganarlo y bueno, dejar los 3 puntos acá en gas Hasta los 25 minutos, hasta las primeras pulsiones era prácticamente todo usted ¿Es lo que vos habías planificado? ¿Creías que con Nasta podía estar ahí la clave? Sí, nosotros trabajamos siempre de la misma manera con el negro Nasta ya hace varios partidos que viene jugando por afuera, lo viene haciendo bien y bueno, hoy por suerte tuvo una buena actuación donde se equilibró y pudimos llegar a las conquistas Seguro, y es importante tener un goleador en el área como Gallego, lo tenés a Meynardi y a Gallego no te podés quejar en ese sentido Seguro, ellos tienen que estar, el 9 siempre tiene que estar después la jugada, cómo se da y eso, el 9 tiene que estar en el área y lo vienen haciendo bien, venían todos los... casi los últimos dos partidos ahí hicieron goles los dos delanteros Bueno, este partido hoy otra vez Gallego volvió a marcar si bien Meynardi no pudo convertir, pero estuvo bien, trabajó muy bien así que contento más que nada por ello, porque el delantero siempre quiere convertir Martín había arrancado con dudas cuando se renudó la actividad con Santa Clara ahora tres triunfos al hilo, bueno, se empiezan a afianzar un poco ¿Se creen capaces de poder repetir el título? Que bueno, son los vigentes campeones No, nosotros tenemos que ir tranquilos, seguir mejorando porque tenemos muchas cosas por mejorar seguir laburando como lo vienen haciendo y bueno, después el tiempo dirá para acá estamos